Comenzaremos creando una aplicación del tipo formulario para editar la tabla de productos. Seleccionamos nueva aplicación, escogemos formulario y aquí vamos a poner los datos para crear esta aplicación. En primer lugar debemos seleccionar la conexión si tenemos más de una conexión. El nombre de la aplicación lo pondremos de forma automática al seleccionar una tabla. Hacemos un clic en la lista de tablas, voy a buscar la tabla de productos y automáticamente Scriptcase ya pone como nombre de aplicación form guión bajo y el nombre de la tabla. Podemos escoger la localización que va a tener esta aplicación inicialmente, dejaremos español. Aquí vamos a poder seleccionar los cuatro tipos de formularios disponibles. Está la vista en una línea, múltiples registros, grid editable y grid editable en formato View. Lo veremos con un ejemplo. Una vez completada esta primera etapa, vamos a editar los campos. Aquí nos aparecerán los campos que tiene esta tabla, las etiquetas que se van a mostrar para cada uno de esos campos, el tipo de campo y si el campo por ejemplo va a estar disponible cada vez que insertemos un nuevo registro. Si tiene el tilde nuevo estará disponible. En el caso de usar el tilde de actualizar, el campo lo mostrará cada vez que estemos actualizando, es decir, que estemos editando un registro. También podemos indicar que el campo es de solo lectura o que es un campo requerido a la hora de introducir datos. Por ejemplo, vamos a decir que el campo nombre de producto es un campo requerido, que el campo proveedor ID vamos a decir que sea un campo del tipo select. Luego lo llenaremos con datos. La categoría también la vamos a llenar con datos, con un select. Por ejemplo, la cantidad unitaria la vamos a poner como un campo del tipo número. A diferencia de número y decimal, con el campo decimal podemos imponer poner la cantidad de decimales. El precio unitario lo podemos poner como formato monetario y el stock, por ejemplo, lo podemos poner como una etiqueta para que no se pueda modificar. En este caso, como el stock va a ser una etiqueta, cuando pongamos un nuevo registro no va a estar disponible. Una vez establecidos los campos y las etiquetas, podemos seleccionar el tema que va a tener nuestra aplicación. Estos son los temas disponibles que tenemos en el proyecto. Recordemos que los temas podemos agregar o modificar la lista que tenemos disponibles aquí. Una vez establecidas todas las opciones, presionamos en el botón de crear. También podemos crear y retornar para seguir creando aplicaciones. En nuestro caso, crearemos la aplicación mediante el botón crear. Scriptcase genera directamente esta primera aplicación y vamos a poder empezar a configurarla, a parametrizarla. Todas las parametrizaciones las vamos a encontrar en este menú lateral izquierdo. Están ordenadas en el caso de un formulario. Tengo una categoría formulario donde voy a poder trabajar con todas estas opciones, las opciones de búsquedas de la aplicación, enlaces y programación. Cada una de estas opciones nos permite generar un nivel de personalización en la aplicación. Ahora ejecutaremos esta aplicación para ver cómo es su funcionamiento. Presionamos el botón de ejecutar aplicación y se nos abrirá una nueva pestaña en nuestro navegador. Aquí podemos observar un formulario generado con Scriptcase. El formulario va a tener una encabezado, aquí donde podemos ver que nos pone actualización, el nombre de la tabla, una fecha. Tengo una barra superior donde tengo tres áreas, el lado izquierdo, central y derecho. Tengo una búsqueda rápida para poder introducir un valor y buscarlo dentro de esta tabla. Un botón para crear nuevos registros, para guardar o para borrar. También podemos salir de esta aplicación formulario. En la parte inferior nos encontraremos con otra barra de herramientas, también dividida en tres áreas, hacia la izquierda, central y hacia la derecha. Los elementos de navegación que podemos encontrar es un selector para poder ir a una página en concreta. Si quisiéramos ir a la página número 5, por ejemplo, marcamos 5 y presionamos ir. También tengo estos elementos para desplazarnos directamente a una página, al primer elemento, al último y en este caso tengo un indicador que estamos en el registro 1 de un total de 77 registros. También podemos observar que nos aparecieron todos los campos. En el caso de los campos obligatorios, el campo nombre, vemos que tenemos la indicación de que es un campo obligatorio y vimos que el campo stock estaba como una etiqueta. Ahora veremos cómo se visualizan en las distintas formas de los formularios. Vimos que en los ajustes iniciales lo podíamos ver como registro único. Si cambiamos a la opción de registros múltiples, tendremos una imagen, una representación de cómo se verán estos registros. Vamos a ejecutarlo. Ahí podemos observar que aparecen todos los registros y podemos editarlos todos al mismo tiempo. Al seleccionar cualquier, hacer cualquier cambio en uno de los registros, observamos que se nos aparece marcado un tilde como que este registro ha sido modificado. A la hora de guardar, se guardarán en la base de datos todos los registros que tengan el tilde de check de modificación. Si por algún motivo nosotros no quisiéramos guardar este elemento, simplemente con quitar el tilde, cuando presionemos guardar, este registro no se guardaría. De la misma manera podemos gestionar la eliminación, marcar múltiples registros y eliminarlos. Otra de las opciones, tenemos la opción de grid editable. Vamos a ejecutarla para ver cuál es la diferencia. En este caso tenemos una grid similar a la anterior, pero cada vez que nosotros queremos actualizar un registro, el botón de actualización desapareció en la parte superior y lo tenemos ahora en estos dos elementos. Con este botón hacemos guardar registro y con este eliminamos. De esta manera tenemos las operaciones a nivel de registros. Y por último vamos a ver la vista grid editable, que es una mezcla de una aplicación grid con un formulario. Vemos directamente nuestro formulario como si fuera una grid, pero en este caso tenemos el lápiz para poder editarlo. Si queremos editar un registro al hacer un clic, se nos activará esta línea completa para poder hacer los cambios en este lugar. Una vez que aceptemos estos cambios, presionamos el botón de guardar para guardar el registro o para cancelar en caso de que quisiéramos anular la operación de guardado. Ahora veremos cómo podemos modificar este proveedor, que lo vemos con la información en la base de datos 1 y la categoría 8, lo vamos a hacer con un elemento del tipo select donde se puedan desplegar todos los nombres de los proveedores. Para ello volvemos al entorno de desarrollo, vamos a ir directamente al campo proveedor y aquí vemos que está marcado como tipo de datos select. Si hacemos un clic veremos todos los tipos de campos disponibles en una aplicación del tipo formulario. Básicamente los tendremos agrupados en la categoría de texto, como texto simple y multilínea, en formas numéricas con un número entero, decimal o un número monetario, fechas y horas con el campo fecha solamente, solo hora, fecha y hora, campos especiales como una imagen html, una etiqueta, un número de tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito, un campo del tipo email que nos permite introducir direcciones de correo electrónicas y validarlas, un campo url que nos permitirá enlazar la dirección con una página web, un selector de color, un editor html, es un editor de texto enriquecido, el selector de idiomas, temas, un campo de youtube, un campo del tipo google map que nos permitirá representar una dirección utilizando la API de google map, campos de archivos si nosotros queremos insertar una imagen en la base de datos como un archivo binario o bien un enlace a un archivo de imagen, lo mismo podemos hacerlo con documentos, de código de barras, campos del tipo de selección que tenemos un select, un doble select, un checkbox, un radio y luego tenemos campos especiales del tipo ajax que son los denominados autocomplete. Vamos a crear en nuestro primer ejemplo un campo select para que podamos ver cómo se llenaría ahora ese select. Una vez establecido el campo vamos a ir a la opción de lookup, esta opción que tenemos aquí abajo y vamos a crear aquí una secuencia SQL para llenar esta información. Lo podemos hacer a través de el selector, escogeríamos la tabla de proveedores, vamos a buscar la tabla de proveedores, en este caso tengo la tabla de proveedores, el campo clave sería el campo ID y los campos que se van a mostrar sería en nuestro caso la razón social. Podemos escoger si fuera el campo nombre, una vez que tenemos estos parámetros establecidos aceptamos y aquí vemos la secuencia que se ha generado, es decir que este select se va a completar, se va a llenar con los siguientes datos, va a mostrar el nombre que es el segundo campo que aparece aquí y internamente en la base de datos se guardará su ID. Si ahora ejecutamos la aplicación, veremos como esto que vemos como un 1, ya directamente tenemos el listado de todos los proveedores. De esta forma cada vez que nosotros ingresemos un nuevo registro, estamos obligados a escoger un elemento de esta lista de los selects. Con las categorías podemos hacer lo mismo, también vamos a volver nuevamente aquí a la configuración del proveedor, si quisiéramos dejarle la posibilidad que el usuario tenga un título podríamos escoger aquí utilice un título, le podemos poner la palabra seleccione un elemento y al ejecutarlo habrá un primer elemento vacío si no tenemos definido el proveedor en este caso para este producto. Presionamos nuevo y el primer elemento es seleccione un elemento de la lista, si guardamos el registro con este valor, se guardará con un valor vacío en la base de datos. Si modificamos el tipo de campo en vez de ser un tipo select, lo vamos a poner a un número autocomplete, dejaremos el mismo selector lookup. Veremos cuál es la diferencia. Al ejecutarlo y poner un nuevo registro, el campo de proveedor aparece en blanco, pero en la medida que empecemos a introducir nombres, se nos aparecerá la lista de todos los registros que coincidan. Esto es similar a la búsqueda que hace Google. Una vez que mostrar el nombre del proveedor e internamente se guardará su ID. En el caso de tener muchos proveedores, es más cómodo tener esta opción, dado que el cliente simplemente con una serie de letras va a poder ubicar un proveedor y no tiene que usar el selector para desplegar todos los proveedores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!